Uno planifica su idea de trabajo para enfrentar un partido, creo que esto sabrá cómo manejarlo también en la dirigencia. Para nosotros el que se suspenda un partido como este a veces complica, pero hay que tomarlo por el lado bueno, tenemos un poco más de descanso para llegar al partido contra el Tigre, también podemos tomar lo que tenemos, cuatro amarillas, nos permite jugar con más tranquilidad este otro partido, así que hay que sacarle el punto bueno y esperar en el siguiente partido, nada más. Así es, esperemos llegar bien, hay que seguir recuperando fuerza, sabemos que tuvimos un gran desgaste en el anterior partido, así que ahora pensar solamente en el tiro.